Buenas noches, Cosquín, muy buenas noches a toda la gente que está siguiendo esta sexta luna a través de Canal 7, la televisión pública, Canal 10 de Córdoba, Radio Nacional, Cadena 3, bienvenidos todos a la fiesta. Y los que llegan ahora, Cosquín, tienen el alma con el sentir a Diego, a ellos les gusta hablar con las estrellas, querellar con la luna, litigar con los primeros resplandores del sol, por eso están aquí en Cosquín, porque saben que en cada esquina, en cada peña, en las márgenes del río, van a encontrar su lugar para expresar su sentir de cantores. Por eso vamos a recibir con un fuerte aplauso a estos cordobeses que se llaman Suyay. Me dices que te vas y no lo entiendo, No, jamás imaginé tu despedida De nuestras ilusiones ninguna estaba dichita Por eso me sorprende tu parecida De nuestras ilusiones ninguna estaba dichita De nuestras ilusiones ninguna estaba dichita Por eso me sorprende tu parecida Todo se no dice lo que tu silencio Y el alma se me llega de preguntar Son demasiados besos, haciéndose pedazos Un sol al mediodía, un sol al mediodía, un sol al mediodía Nadie se va porque sí Eso es la pura felicidad Yo sé que tu silencio Yo sé que tu silencio en el cielo en primavera Cubriendo una ilusión, otra flor nueva Yo sé que tu silencio en el cielo en primavera Cambiando el despertado, el nuevo amor Yo sé que tu silencio en el cielo en primavera No es fácil enfrentarse a la costumbre Tener que convencerla en el olvido Las manos y la boca muriendo se de frío Cenizas en los leños encendidos Las manos y la boca muriendo se de frío Cenizas en los leños encendidos Así como inventado el misterio Me dices simplemente que me dejas Mañana por la noche cuando nadie te vea Otro amor preparado en primavera Mañana por la noche cuando nadie te vea Otro amor preparado en primavera Y nadie se va porque sí Eso es la pura libertad Yo sé que tu silencio en el cielo en primavera Cubriendo una ilusión otra flor de nueva Yo sé que tu silencio en el cielo en primavera Cañando al despertar de un nuevo Buenas noches Buenas noches Buenas noches país Ay Dios que decir Nos tiemblan las piernas Apenas empezó a girar el plato Por Dios Qué placer estar acá esta noche Noche de grandes folcloristas Que marcaron un rumbo en el folclore Para todos los jóvenes que recién empezamos La verdad es un placer tremendo estar esta noche Una de las mejores noches Vamos a seguir sin antes Agradecer a toda la gente que nos apoyó Durante todo este tiempo Para nosotros es un paso muy importante A nuestros familiares A nuestros amigos A Silvia de Tucumán A Sol A todos A todos los que vinieron A mi mamá A Martín y La Cruza Que por ahí están Para todos Muchísimas gracias De parte de Emiliano De Chani De Roque Y de Hugo Invitado especial hoy Nos vamos a ir Con una chaya de Ramón Navallo Para hacer palmas Si se animan Vamos a empezar despacito Chachita del Vidalero El hombro en la siesta El vino y el sol Y una chinita Y una chinita Yohana La falda pegada De agua y almidón Venga vinito Patero Dulzón y fiestero Adentro no más Para que un grito Chayero Sube por la sangre De un vidalero 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 A ver A ver A ver A ver La plaza arriba Vamos Todos Eso es A ver Por acá Otro más Vamos El carnaval de la yuca Huelga al gallo bachancada Mientras crece pecho adentro La luna dejó una copla De amor en cada ventana Y un miércoles de ceniza ¡Ay! Se fue por la calle larga Chachita del Vidalero Déjame tu copla Te entrego mi voz Y esa cajita chayera Temblada en el juego En tu ándido soy Tenga vinito patero Dulce ni fiestero Adentro no va Para que un grito chayero Suba por la sangre A un vida lejos Fuerte el aplauso Grupo Suyay, cordobeses Trayendo la chaya al escenario mayor Felicitaciones chicos Muchísimas gracias Se llevan el aplauso del público Qué linda que se está poniendo la plaza Divina Qué bonita la niña La han aplaudido ¡Oh!